Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna y lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!